En el escenario que lo vio debutar como jugador profesional, Luis Suárez demostró que Barranquilla y el exagio metropolitano estarán ligados siempre a su vida. Aquí anotó el gol que sirvió para la consecución del primer punto en la Arenosa de Uruguay y del maestro Oscar Washington Tavares por eliminatorias. Tomamos un punto, es muy importante, contra un rival directo que como lo es Colombia, pero también ser consciente que lo tuvimos ahí para llevarnos los tres puntos, pero bueno, creo que un empate no está nada mal y más viendo los otros resultados. Con el tanto ante Colombia, el 9 de Charrua sumó 19 goles en la historia de las eliminatorias sudamericanas e igualó al argentino Hernán Crespo como máximos anotadores.